¿Cómo saliste? Si se supone que te ibas a pudrir en la cárcel. Ni con todo el dinero del mundo pudo evitar que yo lograra mi libertad. ¿Dónde está mi hijo? Quiero verlo. No. No complique más las cosas, señora, porque no podré evitarlo. ¿Dónde está Rodrigo? Lárgate. Lárgate si no quieres que te mande a echar como la rata que eres. Insúlteme todo lo que quiera, señora, no podré evitar que yo busque a mi hijo. De eso se trata la vida, de estar con las personas que amas y que le dan sentido a cada día de nuestra vida. ¡No, Alejandro! ¡No, no! ¡No, Alejandro! Germán Blanca Rosa García, estás condenado a 30 años de cárcel por el delito de homicidio calificado. ¡No, yo no la maté! ¡Yo no la maté! ¡Yo no la maté! ¡Yo no maté a mi esposa! ¡Yo no la maté! ¡Yo no la maté! ¡Yo no la maté! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Tú estás bien? Disculpa, mía, te desperté otra vez. No, ni te fijes. Igual ya es hora de levantarnos. Por lo visto, tuviste la misma pesadilla de siempre. Sí. Nunca me quitaré de la cabeza la noche en que vi a mi esposa muerta. Me culparon a mí. Pero pronto podrás demostrar que eres inocente. Espero esta vez poder lograrlo. Han pasado 20 años y nadie ha creído en mí. Pero todo este tiempo te sirvió para estudiar la carrera de leyes. Y eres abogado. Aún así, me han puesto muchas trabas. Siempre me ponen un pretexto para no dejarme salir de aquí. Antes de que te vayas a la universidad, solo quiero recordarte que hoy es la misa por el aniversario luctuoso de tu mamá. Y no puedes faltar. Ahí voy a estar, no te preocupes. Nos vemos más tarde. No tiene nada de malo que sigan recordando a tu mamá. Esta misa solamente sirve para recordar que mi mamá está muerta y que mi papá fue el que la mató. Además de ser huérfano, soy el hijo de un asesino y en mi casa hay un constante recordatorio de lo que pasó. Mi abuela no deja que lo olvide. Su juicio fue muy apresurado y su abogado de oficio realmente no hizo nada por usted. Al contrario, permitió que las inconsistencias en su juicio... Por eso le pido que revalore mi caso. Yo no soy un homicida. Está bien. Le concederé su libertad. Aunque eso no quiere decir que usted no haya cometido el crimen del cual fue acusado. Pero soy inocente, señor juez. Y esa es la única verdad. Lo lograste. Por fin vas a salir de aquí. Tardé 20 años, pero conseguí mi libertad. Me da mucho gusto, en serio. Aunque te voy a echar de menos. Eres como un padre para mí. Sabes que también te tengo un gran cariño. En este lugar se necesita contar con un buen amigo y tú lo has sido para mí. Y pronto tú también vas a salir de aquí. Yo llevo tu defensa y va muy avanzada. Pues eso espero, pero no estoy seguro. Ve cómo te fue a ti, que eres inocente. En cambio yo, pues yo sí la regué y por eso estoy aquí. No, pero tu delito es menor. Te robaste el pan porque tus papás te corrieron de la casa. Térenlo por seguro que también lograré tu libertad. Tengo que hablar con la señora. Tengo que hablar con la señora. ¿Qué haces aquí? Quiero ver a mi hijo. Tiene que saber que estoy libre. ¿Cómo saliste? Si se supone que te ibas a pudrir en la cárcel. Con todo el dinero del mundo pudo evitar que yo lograra mi libertad. ¿Dónde está mi hijo? Quiero verlo. No. No complique más las cosas, señora, porque no podré evitarlo. ¿Dónde está Rodrigo? Lárgate. Lárgate si no quieres que te mande echar como la rata que eres. Insúlteme todo lo que quiera, señora. No podrá evitar que yo busque a mi hijo. Lárgate. 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 Pague el dinero que sea necesario, pero Germán tiene que estar en la cárcel lo antes posible. Ya no será tan fácil, señora. ¿Entonces qué? ¿Tengo que quedarme de brazos cruzados mientras ese asesino está libre? Señora, por el momento no se puede hacer nada legalmente. Entonces, no te necesito. Vete. Sí, señora. Con permiso. Germán aún no ha pagado lo suficiente por la muerte de mi hija. No puedes imaginarte el impacto que sentí al ver a Germán en esta casa. ¿Y dices que quiere verme? Sí, pero tú no puedes aceptarlo. No olvides que por su culpa creciste sin tu mamá. No lo olvido. Te encargas de recordármelo muy seguido, abuela. Porque necesito que siempre lo tengas presente. Ese hombre nos causó un gran daño. ¿A ti no te duele que tu mamá no esté con nosotros? Claro que me duele. Pero eso no quita que sea mi papá. Eso es lo peor. No pensó en ti ni en mí cuando mató a tu madre. No le importaste ni un momento cuando se manchó las manos con la sangre de mi hija. ¿Por qué lo hizo, abuela? ¿Por qué la mató? No lo sé. Nunca lo reconoció en el juicio. Solo dijo una mentira tras otra para evitar ir preso, pero no lo logró. Él es el único culpable. ¿Eres Rodrigo Blanca Rosa? Sí, ¿y usted es...? Soy yo, tu padre. Ya estoy libre. No te había podido localizar porque no tenía manera. Pero ahora que estoy libre... No quiero que te me vuelvas a acercar. Pero, hijo, dame la oportunidad de decirte lo que pasó. Tienes... Tienes saber la verdad. Para mí el que tendría que estar muerto eres tú. ¡No, no me toques! Desde el día que mataste a mi mamá, tú dejaste de existir para mí.